Música Y ahora es una mesa presentada en el grupo Rubén, soy el que toca la guitarra, dos de cuerdas y el bajo Atención ¡Atención! Y ahora es una mesa presentada en el grupo Y ahora es una mesa presentada en el grupo Y ahora es una mesa presentada en el grupo ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!